Soy Duncan MacLeod. Nací hace 400 años en Escocia. Soy inmortal y no soy el único. Durante siglos hemos aguardado el momento del duelo final. Cuando se libere todo el poder al rodar una cabeza cortada por una espada, al final solo puede quedar uno. Los Inmortales. Música Música Vamos, Reinhard. Cada vez eres más lento, muchacho. Música Música Te pillé, Escocia. Música 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 Y no olvide la espada. No me deje plantada, Duncan MacLeod. Y no olvide la espada. ¿Qué? Yo no le encuentro ninguna gracia. Malditos clavos. Es que nadie puede limpiar esto de vez en cuando. Tengo una escoba, si es que tienes tiempo. Vaya. Pero qué elegante. Míralo. ¿Te gusta? Fíjate. Sí, sí, claro. ¿A dónde vas? Bueno, me he buscado un nuevo empleo y voy a conocer a mi futuro jefe. ¿Un empleo? No sabéis que estabas buscando uno. Sí, habéis sido muy amables conmigo. Me disteis una oportunidad cuando más lo necesitaba, pero no estoy hecho para ser dependiente de una tienda de antigüedades. No soy esa clase de persona. Ah, entiendo. ¿Y qué clase de persona eres? Un vendedor. Un vendedor nato. Tengo ese don desde que nací. No puedo evitarlo. Es como esa escultura que estás haciendo para la ciudad. Es la primera que compran en años y te la han encargado a ti. Y eso es fabuloso, porque tú haces lo que te gusta hacer. Te pagan por ello y a la vez haces feliz a la gente. ¿Y qué es exactamente lo que vas a vender? Coches usados. Esa comisión, todo el mundo necesita un coche. Estoy en condiciones de ganar una fortuna. En Richie, coches usados. Te sé lo que estás pensando. Que intentaré colocar coches inservibles a cualquier pobre idiota. Pero no es eso en absoluto. Se trata exclusivamente de mercancía de alta calidad. Lo mejor del mercado. ¿No sabes que no puedes discutir con un hombre sobre cómo buscar fortuna? Muchas gracias, Mark. Sabía que lo comprenderías. Nos veré más tarde. ¿Qué te parece? Que tiene derecho a cometer sus propios errores. Ten cuidado tú de no cometer ningún error esta noche. Tessa, yo no... No, a propósito. Pero los hombres no siempre saben lo que hacen. Ni siquiera los más viejos. Señor. Bienvenido. Tiene una casa fantástica. Adecuada a mis necesidades. ¿Quiere beber algo antes de empezar? Nunca bebo antes de manejar objetos peligrosos. Lástima. Entonces empecemos, ¿de acuerdo? Hace mucho que practique. Lo suficiente. Tenga. No necesitaremos esto. Usted no va a herirme, ¿verdad que no? Si no se lo pone, no lucharemos. Qué decepción. Había supuesto que era usted un hombre aventurero. Es usted muy buena. Solo cuando quiero serlo. No. T Center. ¡No! T Center. ¡Aaah! 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 Damas y caballeros, por favor, apéense del coche y entreguenme su dinero y sus joyas. Dense prisa, no dispongo de todo el día. Llévese mis joyas, lléveselo todo, pero no le haga daño, se lo suplico, es mi único hijo, por favor. Soy Duncan MacLeod, del clan MacLeod, y la lucha es conmigo. Tira amablemente la pistola y yo cogeré la espada. ¡Deprisa, vuelvan a subir al coche! Termina el combate, MacLeod. Nuestro duelo no es para espectadores. No te preocupes, Walter. Volveremos a vernos. Tranquilo, le llevaremos a un médico. ¡Vamos! ¡Vamos, a perspective! ¡Vamos! 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 ¿Dónde ha aprendido eso? He tenido muchos maestros. Incluso he conseguido aprender cosas de usted. ¿Quiere la espada o no? Acudiré a usted cuando esté lista. Ahora si me disculpa, creo que ya conoce la salida. ¿Es mortal? Sí, claro, pero está tramando algo. No me digas que en 400 años nunca habías conocido una Femme fatal. No es tan sencillo como dices, Tessa. La espada que ella quiere perteneció a Walter Reinhardt. Bueno, ¿qué, Richie? ¿Cómo va lo de tu empleo? Bien, creo que tengo posibilidades. Dime, Mac, ¿quién es Walter Reinhardt? Cuidado, cuidado. Fue un pirata de Wall Street. Solo en su última identidad. ¿Es un inmortal? Hemos sido adversarios durante siglos. Cuidado. Ella lucha igual que él. Del mismo estilo, los mismos movimientos. ¿Anda por aquí? No lo sé. Me tropecé con él hace algunos años. ¿Cómo lo quieres? No, no, al revés. Sí, así. Y luego desapareció. Pensaba que alguien habría acabado con él. ¿No te habías mantenido al margen del juego durante 100 años? Ha habido veces en que no he tenido elección. Los periódicos dijeron que había muerto. Puede que esa Rebeca beba los vientos por vosotros, ya sabes. Como una grupie de los inmortales. Es posible. Apártate de ella, Mac. Tengo un mal presentimiento. Apártense, por favor. Atrás. Por favor. Vamos, vamos, atrás. ¿Cuánto tardará la cura? Tardenos cinco minutos. Chicos, no vais a creer lo que ha pasado. He dicho que atrás. Mataron a un tipo y lo dejaron aquí. No se acerquen, por favor. Alguien que conocemos. No, que yo sepa. Aparten a esta gente y a cordón en la zona. Karen, quiero que vayas y hagas unas fotos antes de que alguien pisotee todas las pruebas. Sí, señor. Venga, vámonos. ¿Quieren permanecer detrás de la cinta, por favor? ¿Quién es usted? Duncan MacLeod y ella es Tesanoy. Y yo soy Richard Ryan. MacLeod, el anticuario. Su nombre es muy conocido en la central. Usted tiene unas cuantas espadas en su tienda, ¿verdad? Tenemos algunas. Apuesto a que sabe cómo utilizarlas. ¿Qué quiere decir? Eche un vistazo. Oh, Dios mío. ¿Le conoce? Sí, le... Le vi un momento ayer. ¿Qué estaba haciendo? Nada, solo andaba paseando delante de la tienda. Estoy hablando con la señora. Él no estaba haciendo nada. Bien. Lo mataron con un objeto muy afilado. Limpia, profesionalmente. Una estocada entre las costillas directa al corazón. Podría haber sido hecha con una espada, especialmente por alguien que sabe cómo utilizarla. ¿Qué quiere decir? Él es un anticuario. Y su nombre sale continuamente a los informes de la policía. Llevo en el cuerpo 15 años y sé cuando alguien está intentando ocultar algo. Vamos, Richie. Bueno, pues ya me avisará cuando sepa qué es. Cuente con él. Richie, ¿a qué hora entras a trabajar? No entro hasta esta tarde. Quiero que vayas a la biblioteca. ¿A la biblioteca? Sí, donde guardan todos los libros. Será una experiencia para ti. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre la muerte de Reinhard y sobre quién es Rebeca Lord. Muy bien. ¿Y cuál es su relación? Bien, entendido. ¿Por qué no le has dicho al sargento lo de Rebeca? Tessa, pues porque no creo que esto sea obra suya. Duncan, ese chico la insultó y lo mataron con una espada. Tú mismo dijiste que era una experta. Podría ser tan simple como eso o no. ¿Has sentido la presencia de otro inmortal? No. Tengo que irme. ¿A dónde vas? A ver a Rebeca. Duncan, si no hay ningún inmortal implicado en el caso, ¿le hablarás de ella a la policía? Sí. No. 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 Duncan MacLeod. Pensaba ir a visitarle, pero esto es mucho mejor. Alguien fue asesinado en la puerta de mi tienda anoche. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Era aquel chico que la insultó. Entonces no puedo sentirlo, ¿verdad? Lo hizo alguien que sabe manejar la espada. ¿Está intentando insinuar que maté a un hombre solo porque se propasó conmigo? Por favor. ¿Lo hizo? Le gusta hacer de policía como hobby, ¿no es así? ¿Qué es lo que quiere? La eterna pregunta. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? ¿Le apetece una taza de té? ¿Sabe? Mucho trabajo y poco juego hacen al hombre muy aburrido. Vamos a jugar. Usted y yo sin máscara. Sin protector. Y sin testigos. Ese es su estilo, ¿verdad? No estoy de humor para juegos. No es un juego, señor MacLeod. Nunca lo es. Deme eso. Adiós, Rebeca. Adiós, Rebeca. Mi jefe jura que tiene los kilómetros que marca. ¿Seguro? Eh, Angie, le dije que éramos amigos. Tienes que confiar en mí. Es un buen negocio. Sí, lo sé, pero es más de lo que quería gastar, Rich. Pero Angie, si quieres calidad y pocos kilómetros, tienes que pagarlo. Vamos, sube al coche. Ya conozco el coche. En serio, no puedes formarte una opinión hasta que te sientes detrás del volante y lo pruebes de verdad. Confía en mí. De acuerdo. Muy bien. Mira esto. Cinco velocidades, estéreo, interior impecable. ¿Cómo lo sientes? Bien. ¿Cómo te sientes detrás del volante? Estupendamente. Angie, en serio, estás estupenda. Descapotable, tu pelo al viento, es para ti. Es lo que te mereces. Angie, no quiero presionarte, pero este coche está a 600 dólares por debajo de su precio de fábrica. ¿Y estás seguro de que es el coche adecuado para mí? Angie, ¿qué acabo de decirte? ¿Desde cuándo somos amigos? Desde que nos expulsaron de tercer grado por pegar una paliza a los hermanos McGee. Vamos, ¿qué me dices? De acuerdo. Excelente, Angie. Te aseguro que no te arrepentirás. ¿Cómo te ha ido? Bien. Vendí mi primer coche, gané 400 dólares y Angie hizo un buen negocio al mismo tiempo. Perfecto. ¿Conseguiste la información que te había pedido? Son solo cosas sueltas, no hay mucha información, pero mañana entraré en la sala de microfichas. Bien. Al parecer, Reinhardt solía andar con modelos y estrellas de cine. Dicen que disfrutaba siendo uno de los partidos más codiciados del mundo. Para él, las mujeres eran intercambiables. Pues según parece, tuvo un montón. Hay una columna de cotilleo en esta, me parece, donde dicen que estaba prometido a una misteriosa mujer. Intenta relacionarla con algún nombre y averigua todo lo que puedas sobre la muerte de Reinhardt. Entendido. Ah, Richie. Ten cuidado. Siempre lo tengo. Oh, has vuelto. ¿Cómo te ha ido? Bueno, sigo oscilando entre el amor y el odio, pero creo que es mi mejor obra. No puedo creer que me eligiera. Te lo mereces. ¿Llamaste a la policía por lo de Rebeca? No creo que ella sea la asesina. ¿Y qué parte de tu anatomía de 400 años ha llegado a esa conclusión? Tessa, tengo la impresión de que Walter Reinhardt ha regresado. Duncan, es maravillosa la forma en que amas a las mujeres, pero aquí no se trata de las mujeres, se trata de la maldad. Y eso es algo que los hombres no han monopolizado. ¿Diga? Sí. Comprendo. Iremos enseguida. Tessa. Era el jefe del comité del Bicentenario. Dice que algo le ha pasado a tu escultura. ¡Oh, Dios mío! Mira esto. Míralo. ¿Qué son esos números? Un doble andet, Juan. Uno, dos, tres. Tu amiguita te ha dejado su tarjeta. Es evidente que quiere que vayas a por ella. O tal vez ha sido Reinhardt. Puede que ella colabore con él. Tú no lo has visto. No lo has sentido. ¿Por qué crees que es él? No lo sé. Pero está ahí y va a venir. Señorita Noel, Sarceto Benning. Ya nos vimos antes. ¿Tiene alguna idea de quién ha hecho esto? No. ¿Le ha pasado anteriormente? No. Bueno, ha recibido alguna amenaza últimamente. No, ninguna. ¿Puede decirme algo? ¿Cualquier cosa? No, lo siento. Tengo trabajo. Gracias. Y, por supuesto, usted no sabe nada. ¿Cómo no sabía nada del cadáver que arrojaron en su puerta? Me gustaría ayudarle. Seguro que lo haría. ¿La ha visto alguna vez? Es difícil decirlo. Ah. Bueno, un amigo del tipo que mataron frente a su tienda dijo que esta mujer casi dejó castrado al difunto un par de días antes de que lo mataran. Y después de eso, ella entró en su tienda. Muchas personas entran en mi tienda. No puedo recordar a todas. Apuesto que van muchas mujeres con ese aspecto. Sé que todo esto está relacionado. El asesinato, la escultura pintarrajeada y usted está justo en medio, ¿verdad? Aquí hay gato encernado. Algo me dice que vamos a vernos muchas veces. Te quiero. Siento mucho lo que ha pasado. Lo sé. Quizás tenga razón. Puede que Rebeca esté detrás de todo. ¿Tú no crees eso? No lo sé. Richie me dijo que, antes de que Reinhard desapareciera, se decía que iba a prometerse con una mujer. ¿Rebeca? Es posible. ¿Y por qué te persigue? Tal vez crea que yo le maté. Pero no lo hiciste. Si ella estaba prometida a Walter Reinhardt, ¿no crees que él le habría hablado de su inmortalidad? No, no necesariamente. Tessa, yo confío en ti plenamente, pero Reinhardt no se fiaba de nadie. No puedo imaginar cómo debe sentirse. Su amado muerto. Nadie a quien llorar. No hay final. Solo heridas que nunca curan. ¿Qué puede sentirse llevando una vida así? Abrázame. Abrás. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Enseguida voy. ¿Qué está haciendo? Cogiendo lo que es mío. ¿Robándolo? Esto pertenecía a mi prometido. Debería habermelo dejado a mí. Duncan tenía razón. Es la prometida de Walter Reinhard. Era. Ha muerto. Dios mío, es cierto que no lo sabe, ¿verdad? ¿Qué? Con lo que está tratando. No, usted no lo sabe. Maclau es un asesino. Se equivoca. Si me dejara, podría explicárselo. No me diga nada. Él tiene su espada. La única forma de conseguirla era matando a Walter. Si de veras piensa eso. ¿Por qué no va a la policía? Lo hice. Pero no había cuerpo. No había pruebas. Pero ahora tengo la espada. Y voy a hacerle a Maclau lo que Maclau le hizo a Walter. Voy a matarlo. Espere. No es lo que usted cree. ¿Qué hace que las personas sean como son? ¿Es la maldad lo contrario de la bondad? ¿O lo bueno se hace malo a causa de la vida? Para Reinhard todo era un juego donde él intentaba establecer las reglas. La vida para el vencedor y la muerte para el perdedor. Pero hoy Reinhard es su aliada o su instrumento. ¿En serio? Esta maravilla se para en medio metro y todavía le sobra espacio. Es el coche para usted. Ay, Beato. Hola, Mac. ¿Qué pasa? Escucha, si pudiera interesarte mejorar tu actual medio de transporte, da la casualidad de que te... No, gracias. ¿Conseguiste el resto de la información sobre Reinhard? Sí, claro que sí. Buen momento. El señor Reinhard era todo un encanto. Compraba compañías a diestro y siniestro y despedía a la gente que se había pasado media vida trabajando para ellas. Una de esas revistas dijo que era un hombre que se había hecho a sí mismo una especie de héroe. Ganaba mucho. Luego todo se fastidió. Los federales iban a presentar una acusación. Ese hombre había estafado millones. Morir fue lo único que le salvó de la cárcel. Supongo que eligió el momento más oportuno. Te veré más tarde, Richie. Un paquete para la señorita Noé. Esto es para mí. Sí, firme aquí. Gracias. 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 a celebrar algo. Tú dirás. Es precioso. Yo no lo he comprado. Siento. ¿Qué? Siento. ¿Qué? Quítame esto. ¿Qué? Quítamelo. Mi piel. Mi piel está ardiendo. Quítamelo. Me estoy quemando. Se ha atascado. Quítame esto, Mac. Mac. Tranquila. Tranquila, cariño. No me toques. Vamos, vamos. No me toques. Vamos, deprisa. Mac. Entra. No te preocupes. Ahí está, ahí está. Date la vuelta. ¿Qué está pasando, Mac? ¿Qué pasa? Parece una quemadura. Vamos, cálmate, cálmate. Cálmate, cariño. Tranquila. Cinco minutos más y hubiera cerrado el trato. Angie, ¿qué ha pasado? No lo sé. Iba conduciendo camino de la playa y reventó. Creía que habías dicho que era un buen coche, Richie. Lo es, lo es. Cálmate. No tienes por qué preocuparte. Nos haremos cargo de la situación ahora mismo. No estoy de acuerdo. Mi amiga acaba de comprar este coche. Tenemos que responder del producto. Me gustaría ayudar a su amiga, pero el precio del coche era como está y como está significa como está. Eso no es justo. Es la vida. ¿Qué le hizo? ¿Dio la vuelta al cuenta kilómetros? ¿Le puso aceite de motor de 90 para que no se oyeran las válvulas? Disculpe. ¿Coches, Dave? Entiendo. Sí. Angie, te lo prometo. Voy a encargarme de arreglar la situación. Lo sé, lo sé, Angie. Lo siento. No tengo un duro. Voy a arreglar esto y cuando todo haya terminado, denunciaremos juntos a este hijo de perra. Eso es lo que dijiste. Por supuesto, señor, enseguida. Hay un Mercedes en el almacén del que no he podido deshacerme mucho tiempo. El tipo del teléfono quiere que tú se lo entregues. Dice que tú le atendiste antes. Olvídelo. Lo dejo. Vámonos. Es una venta de 40 mil dólares. Eso dígaselo a quien le interese. Vámonos. Arreglaré el coche de tu amiga. Te lo prometo. Lo único que tienes que hacer es llevar el coche y recoger un cheque. Además, quiero la comisión del Mercedes y lo quiero todo por escrito. De acuerdo. De acuerdo. Gracias. Hola. Solo he venido a recoger el cheque. Puedes solucionar el papeleo mañana. De acuerdo. Bien. Se recuperará. Gracias a su rápido reflejo. Sí. Si no lo hubiera metido en la ducha... ¿Por qué ese producto no ha quemado la tela? Estaba en forma de polvo. El producto fue activado por el calor de su cuerpo. Ahora necesita descansar. Volveré a ver la mañana. Gracias, doctor. Eh, eh. Vuelve a la cama. No tengo ganas de dormir. Enciende la chimenea. Está bien. Vamos. Cuidado. Rebeca estuvo aquí. Se llevó el sable. Él quiere recuperarlo. No creo que ella esté de acuerdo con él. Cree realmente que tú lo mataste y eso la consume. La está utilizando. Piensa que el mundo es su campo de juego y que los mortales están para su diversión. Es perverso y completamente despiadado. Diga. ¿Es usted, señor McLeod? ¿Dónde se había metido? He estado llamándole durante horas. ¿Qué? ¿Richie? Sí, soy yo, señor McLeod. Tessa tuvo un accidente. Desconecté el teléfono durante un rato. No quería molestarla. ¿Estás bien? Rebeca me ha secuestrado. Quiere que vaya a verla mañana a las nueve. Me matará si no lo hace. Entendido. ¿Quién era? Han cogido a Richie. Rebeca. Reinger. Richie no está aquí, ¿verdad? ¿Quién es Richie? Y usted no envió el vestido. ¿De qué demonios? Se está hablando. ¿De qué demonios está hablando? Reinger no está muerto. ¿Usted tenía su espada? ¿Usted lo mató? No. Está ahí. En alguna parte. ¿Sabe? Debajo de su agradable apariencia hay un hombre muy enfermo. Adelante. Se ha estado entrenando tres años. Hágalo. Es su venganza. ¡Vamos! ¿Cómo me encontró, Rebeca? Cuando Walter murió, miré en su escritorio y descubrí unas cuantas cosas. Había una lista de nombres y su nombre estaba en ella. Y buscó a las personas de la lista y descubrió... Que habían sido asesinadas. Por la espada. Usted era el único que quedaba. Usted tenía su espada, así que usted lo mató. ¡No! Usted era el único que en la iglesia que había hecho el tratamiento en su arquivo de ar Libra. Se qu ghostused morico de cerca. ¡Ah! ¡No! ¡Wh cornerstatered ahora! ¡Muchas! Las cantidades, ahorita nos señora tighten las buigas de redes sociales! ¡Muchas! ¡ UI! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Pesta esteよ! ¡Gracias! Bueno, MacLeod, creo que he orquestado todo esto bastante bien. Dime, ¿qué se siente al matar a una mujer joven e inocente? ¡Te odio! Yo te amaba. ¿Volverás a amarme? ¡Jamás! ¡Qué volubles sois las mujeres! Todo lo que había entre nosotros era mentira. Mentira no, conveniencia. ¿Dónde está Richie? En mi coche. Si ganas, vivirá. De acuerdo. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no me desafiaste? Es parte del juego. Tus escrúpulos y tu absurdo sentimentalismo siempre fueron tus puntos débiles. Afortunadamente, yo no cargo con semejantes lastres. Sí, creo que acabaré contigo esta vez. Estabas dispuesto a sacrificar a una mujer que te amaba tanto. Realmente te importan esos mortales. Las mujeres son intercambiables. Ya te lo dije hace un siglo. Esta es la última vez, Reinhard. Finalmente, estamos de acuerdo en algo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!